Entonces ya vimos las resoluciones, resolución espacial ya está claro, con este ejercicio ya quedó más claro que es la espacial, la espectral yo creo que también verdad, ya estuviera moviéndose en el espectro. ¿La radiométrica? La radiométrica es la cantidad de cajones, a ver el análogo imagínense que tienen cuarto todo tirado de ropa, y tienes un archivero de tres cajones. La mezclanza que van a ser de ropa va a ser mayor que si tuvieran un archivero de diez cajones o un archivero de veinte cajones. Pues esos archiveros van aumentando la capacidad de almacenar información en la resolución radiométrica. En la imagen es como está, cuando ustedes van a una copiadora, y la copiadora es ahorrativa, y te da una copia de baja calidad, solo ven negros y blancos. Cuando le aumentan un poco la resolución de la copia, ya ven negros y blancos y tonos de grises, y una resolución muy alta, son muchos tonos de grises, eso es lo que vamos a ver en una imagen satélita, la tonalidad de grises. ¿Hasta cuánto? Hasta 256 válvores podemos almacenar en una imagen satélita, tanto de Sentinel como de NASA. ¿Por qué? Porque esas imágenes que descargamos están basadas en 8 bits, y una limitación de trígono, pero 8 bits es que ya van a poder llegar a 256 válvores. Entonces, eso es lo que significa la resolución radiométrica. La resolución temporal es cada cuánto estás obteniendo la fotografía del mismo lugar, cada cuánto tiempo. Sentinel y Landsat varían entre 15 y 16 días la obtención de la imagen del mismo lugar. Bueno, entonces, nosotros la vemos como una imagen, y el programa o el software lo va a interpretar como una matriz de datos, de 0 a 256 valores. Esto es lo que estamos trabajando. Nosotros, por cada número de banda, es una matriz de datos. Los valores que están dentro de esa matriz de datos, es la reflectancia que está capturando el sensor del rebote de la luz del sol en el objeto. ¿Vale? Eso significa esos numeritos. Si están de 0 a 255, esos números son números digitales. ¿Por qué? Porque se hizo la conversión de radianza a números digitales. Entonces, ¿podemos trabajar en radianza? En unidades de radianza, sí. Tendríamos que multiplicar esto por una constante que depende de cada satélite para obtener el valor de la radianza y no trabajar con números digitales. ¿Sí? Bueno. Un sensor está capturando el rebote de la luz, pero en el viaje del rebote, tanto de la fuente, al objeto y del objeto al sensor, va a haber interferencias. O sea, toda la columna de aire va a presentar o aerosoles, o polvo, o nubes que hacen ruido. Ese ruido se le puede quitar cierto ruido. Si tienen una nube como las de ahorita, pues no las vamos a quitar. Pero si tenemos ciertas nubes más dispersas, sí podemos quitar esos valores. Cuando se hace esa operación, son correcciones a la imagen. Dentro de esas correcciones a la imagen están los filtros, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en los filtros, ¿para qué se van a ocupar? Para cuando tenemos ruido de la imagen por fuentes externas o internas. Dentro de las externas está la atmósfera, el relieve. No va a ser lo mismo el rebote de luz en una superficie plana, en una superficie muy montañosa, porque el rebote de la luz de la ladera del cerro de al lado, o el otro, se interfiere, o las sombras. Entonces, ahí también los podemos quitar. O fuentes internas, que se deban a que el sensor presente un error, o la lente del sensor esté dañada, que se ha dado. Entonces, eso lo podemos hacer. Ejemplos de eso, aquí están. La primera imagen corresponde a un error interno. El movimiento oscilatorio de la cámara, que hace así para barrer la tierra, presentó un error, y entonces, si ven, es muy marcado ese error. ¿Qué pasó? Y es de Landsat, también en el de acá, del barrido. Pasó que Landsat 7 dejó de funcionar en el 2014, porque un engrane se rompió. Entonces, si va dando la vuelta bien así, cuando estaba el engrane roto, un brinco. Y brincaba. Como ese error es periódico y es sistemático, se puede corregir. Cada cosita negra que vean, corresponde a ocho cuadritos del píxel. Entonces, se puede corregir. ¿Cómo lo corrigen? Por medio de interpolaciones con los píxeles de al lado. En geografía hay una ley, la primera ley de geografía dice que todo lo que está continuo en el espacio es parecido. Y va a ser diferente conforme se va alejando. Con base en esa ley, están corrigiendo eso. Solo que hay una bronca, porque la interpolación se aplica a toda la matriz. O sea, a toda la imagen. No nomás a ese cachito. ¿Vale? Y el de en medio es un error cuando hay mucho aerosoles, polvo o contaminación en el aire. Es el robote que se está capturando de esas partículas que hay en el aire. ¿Vale? Esos son los errores que podemos disminuir con técnicas de filtrado. Entonces, las técnicas del filtrado se van a dividir por su naturaleza en dos. Las de baja frecuencia y alta frecuencia. Las de baja frecuencia son muy útiles para regiones homogéneas. ¿Por qué? Porque hace las operaciones con las medidas de estadística de tendencia central. O sea, la matriz la va a multiplicar por su moda, por su mediana o por su media. ¿No? Entonces, por eso, para regiones homogéneas es muy útil. En cambio, las de alta frecuencia ya utiliza algoritmos diferentes al de tendencia central. Donde trata de resaltar los valores extremos o los valores inferiores. Ya sea inferior o superior. ¿No? Esos son los filtros. Si tuviéramos una imagen como esta y quisiéramos corregir la parte del mar, tendríamos que usar valores o filtros de baja frecuencia. Y quisiéramos corregir las cosas que hay en tierra, filtros de alta frecuencia. Solo que no le podemos meter a una matriz las dos operaciones porque hace un relajo. Lo que se hace, se da, se generan dos matrices nuevas. Donde los valores del mar se respetan en una, pero los valores de la tierra son ceros. Y la otra matriz, los valores de la tierra se respetan, pero los valores del mar son ceros. ¿No? Y ya entonces con esas matrices se trabaja. Entonces, esas técnicas del filtraje son las que vamos a ocupar ahorita. Y vamos a utilizar las de tendencia central y los alorismos que les decía. ¿Cómo lo hace el programa? Tenemos una matriz de datos y una matriz más pequeñita. La matriz más pequeñita le vamos a dar el nombre de kernel. Entonces, vamos a tener un kernel que va a multiplicar a nuestra matriz original. Y vamos a tener una tercera matriz que va a ser la imagen corregida. ¿Sale? Ese kernel, por la función que hace, también se le llama máscara de circunvolución. Esa máscara de circunvolución, toma los valores brutos de imágenes, de los valores brutos de la imagen y los va a multiplicar por ella misma para tener una imagen filtrada. ¿No? Lo que está ahí en el diagramito. El kernel puede ser de diferente tamaño y de diferente forma. Va a depender de lo que queramos eliminar o de lo que queramos corregir. Puede ser de 3x3, de 5x5 en forma octogonal o en forma de cruz. Para evitar los errores de que se interpore con valores 0 de arriba en los extremos, siempre se le van a colocar 0 a la matriz original. Y ya el kernel empieza a multiplicar sobre nosotros. ¿Sale? Independientemente de la superficie que sea, se rodea con 0. Exacto. En percepción remota, las matrices se leen de aquí, de la esquina superior izquierda. Al contrario que sucede en operaciones matemáticas, se puede leer de aquí. Entonces, nuestro 1, 1 o nuestro A1 siempre sería aquí, superior izquierda. ¿Sale? Ahora, los filtros. ¿Qué pasa si nosotros tenemos necesidad de componer una imagen o de corregir una imagen, pero nuestro objeto de estudio es un río? O es una sierra? O es una falla ahorita que está en el momento. ¿Qué pasa ahí? Eso presenta una dirección en el territorio. ¿Verdad? ¿O no? Entonces, esa dirección que presenta en el territorio, si la vemos en una matriz, va a presentar una tendencia a los datos en la matriz. Esa tendencia se llama anisotropía. Entonces, si queremos hacer filtros con anisotropía, tendríamos que escoger los filtros que tienen una dirección horizontal o incluso diagonal. Porque entonces vamos a seguir el patrón de esa matriz. ¿Sale? Este es un ejemplo de un filtro de paso bajo de mediana. Tenemos la imagen original y cómo queda. La imagen original y cómo queda de un filtro de paso alto. Este es el pre-wit. ¿No? Este es otro de paso alto en la plaza. ¿Vale? Eso es lo que va quedando. Entonces, bueno, hasta aquí quedan los filtros y después vamos a seguir con los índices. ¿Sale? Entonces, iniciamos con los filtros primero. ¿Dudas de filtros? No. ¿Seguros? En la práctica azul. Bueno, este es Idrisi. Si ven es mucho más sencillo en su interfaz que el armap. Solo tenemos una barra. Este cuadrito es el que vamos a estar ocupando mucho. Es como un buscador o un ejecutador de comandos. El que está aquí. Y en el lado izquierdo tenemos, ahorita está escondido, el Idrisi Explorer. Lo voy a maximizar. Y aquí tenemos todo lo que vamos a contener en nuestro análisis. Se fijan, tenemos tres pestañas. Proyectos, archivos y filtros. ¿Sí? ¿Cómo funciona este programa? A diferencia del Arjis, o de otro software, este primero te dice, indícame en qué carpeta tienes tus imágenes. Y ya de ahí, olvídate de guardar, porque todo lo que hagas, te lo voy a mandar ahí. Si ven, no tiene botón de guardar. Entonces, es bueno y es malo. Si te equivocas, tus errores se guardan. Y si se va la luz, pues se guarda. Entonces, en ese sentido estamos protegidos. Lo primero que vamos a hacer entonces es indicarle en qué carpeta se va a guardar. ¿Sale? Le damos, vamos a la pestaña proyectos. Vamos, en la pestaña proyectos tenemos default. O a lo mejor tienen ustedes un proyecto más. Le damos clic derecho en una parte en gris, debajo de default. Y nuevo proyecto. Lo primero que nos pide es decir dónde está la carpeta, dónde tenemos las imágenes. Vamos a trabajar ahorita con las de Landsat. O sea, Oaxaca 2000. Ojo, solo seleccionen Oaxaca 2000. Que quede seleccionado. Y le damos aceptar. Y nuestro nuevo proyecto se va a llamar igual que la carpeta. Oaxaca 2000. ¿Verdad? Entonces, ahora ya los tenemos. Pero Idrisi necesita convertir los archivos a su propio formato. Si tú le metes JPG, lo tienes que convertir a su formato. Le metes TIFF, que es lo que tenemos ahorita en Landsat. Lo necesitamos convertir a su formato. Para eso, nos vamos a ir al menú Archivo y el que dice Importar. En Importar, nos vamos a ir a donde dice Government. Y se despliega un menú. Y se despliega un menú y ahí dice Landsat. ¿Ya lo vieron? Denle click ahí donde dice Landsat. Y les va a aparecer esta ventana. ¿En qué formato les dije que están las imágenes? En TIFF. En TIFF. Entonces, lo primero es decirle que están en TIFF. Ahí está. Y ahora sí, aquí viene Banda 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6H ahorita va a quedar vacío. Ojo, ese queda vacío. Y todos los demás van a corresponder al número que ustedes ya saben. Entonces, Banda 1. Le doy click en los puntitos. ¿Y cuál es? Exactamente, la 10. Ahí está. Le doy OK. Del lado derecho es el nombre con el que va a quedar registrado para el programa. Entonces, ya le puedo borrar todo este chorizote de nombre. Y le pongo solo B1. ¿Vale? Y así sigan hasta que se acaben. 6H se queda vacío. En lo que nosotros trabajamos el cómic, ¿verdad? Nada. Gracias. 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 ¿Sólo les debe quedar algo así? tienen las imágenes del lado izquierdo las originales y el nuevo nombre del lado derecho B1, B2, B3, B4, B5 B61, B62 B7 y B8 ya que terminan le dan clic en ok y entonces empieza a importar las imágenes a RCD ¿no? ¿qué? ¿esos que son los dos? ahí está ¿no? por default les voy a poner la B4 voy a cerrar la B4 que me puso por default y voy a cerrar el menú de importar y se van ven que estábamos en la pestaña proyectos nos cambiamos a la pestaña archivos no les aparece nada ¿verdad? esta versión del software tiene un pequeño detalle que no se actualiza solito entonces ¿si te apareció? a ver si a los que no les apareció no se actualiza constantemente solito entonces podemos hacer dos oprimir F5 o darle doble clic otra vez a la ruta que está acá y ya les va a aparecer todas las imágenes ¿sale? igual cuando estemos haciendo un análisis y no les aparezca acá en la imagen pues apretan F5 o le dan doble clic porque no se actualiza este solito ¿sale? bueno entonces ahora si vamos a abrir la B1 si sale en otro color no importa ¿eh? ahorita una de las cosas que en percepción remota los colores que veas no nos vamos a guiar por esos porque por ejemplo a mi me puede salir verde pero a lo mejor a Joshua le sale rojo y yo le estoy diciendo aquí donde está rojo y él nunca lo va a ver ¿no? ¿vale? entonces no nos guiamos por los colores ya que abrimos la la banda 1 vamos a abrir este botón que se llama propiedades feature propiedades sale como un bloc de notas amarillo ¿si? es este Carlos el que está junto a la reglita ahí está y cuando pasan el cursor sobre la imagen cambia a una X a una cruz vamos a darle un clic en toda toda la parte de la imagen explórenla ese numerito que les va saliendo dentro de la imagen es el número digital ¿se acuerdan de la matriz y los números que hayamos dentro de la matriz? pues este le estás dando clic y te selecciona esa celda y ese valor le corresponde a esa celda ¿vale? del lado derecho tienes su orientación en columnas y filas ¿cuál sería la columna 1 fila 1? exactamente esta entonces y luego dice la coordenada en X y coordenada en Y ¿en qué sistema de coordenadas estamos? ayer no se nos explicaba ¿se acuerdan que había sistema de proyecciones y sistema de coordenadas? ¿en qué coordenadas estábamos? bueno ¿cuántas coordenadas? ¿cuándo? la UPS esa es la proyección UTM exactamente este valor que hace aquí es UTM y no es Universidad Tecnológica este es los valores son UTM y abajito les aparece el valor de la celda ubiquen vamos a hacernos un zoom para ubicar bien pueden usar cuando hacen el zoom y no quieren cambiar de la crucecita con las flechas del teclado se pueden mover en caso contrario tenían que desactivar el Feature Properties para poderlo mover con el mouse entonces vamos aquí por ejemplo aquí a Punta Cometa me voy a me voy a acercar ahí a Punta Cometa y le voy a dar clic ahí el valor para Punta Cometa de la B1 es 94 voy a abrir la B2 y también me voy a acercar a Punta Cometa ahí está Punta Cometa ¿no? y le voy a dar el clic ahí mismo donde le di y ahora mi valor es de 66 ¿ok? ¿a qué me refiero con esto? que aunque sea el mismo objeto como lo estamos capturando en diferente longitud de onda su valor va a cambiar Punta Cometa para B1 vale 90 Punta Cometa para B2 vale 66 y vamos a ver cuánto vale para B3 para B3 vale 68 ¿sí? pero depende mucho entonces de uno de los clics ¿no? sí pero a lo que voy es que ¿por qué está valiendo diferente en cada banda por la longitud de onda entonces te está expresando que no en todas las longitudes de onda ese objeto rebota igual la luz en alguna parte va a absorber en otras va a rebotar y ese es el principio para poder sacar firmas espectrales que los vamos a ver cuando hagamos índices y cuando hagamos clasificaciones ¿vale? bueno ya tenemos esto ¿dudas hasta acá? ¿no? ¿seguros? ¿puedo continuar? bueno vamos a hacer un falso color como lo hicimos en Arjis el botón aquí para hacer el falso color es este si ven tiene un rojo un verde y un azul si un rojo un verde y un azul ¿ya lo has notado? ahí le damos click y ya está más fácil ¿no? te dice ¿cuál quieres para la banda azul? ¿cuál quieres para la banda verde? y ¿cuál quieres para la banda roja? si queremos un falso color como ven nuestros ojos ¿cómo? ¿qué orden debe de llevar? ¿cuál pongo acá en el blue? tres ¿en el blue? en el blue ajá exacto uno dos tres tres ¿se acuerdan ayer que les decía de la nomenclatura para guardar los archivos y que yo uso el análisis y lo que hago ¿no? entonces si ustedes quieren poner otro nombre no hay bronca nada más acuérdense yo siempre les pongo falso y el orden en el que van que es uno dos tres cuando veo el archivo sé que es un falso color con la combinación uno dos tres ya está lo que hacíamos en el argis ya nos podemos acercar y vemos la imagen en los falsos colores ¿no? ya la estamos explorando vamos a empezar con los filtros solo que por cuestiones de de tiempo y de rendimiento de las compus no vamos a trabajar con toda la imagen escojan un háganle un zoom a la zona que más les guste de esa imagen y eso es lo que vamos a trabajar vamos a reportarlo yo me voy a Huatulco esta es la zona que a mí más me gusta ¿ya la escogieron? ok abrimos la banda uno abrimos la banda cuatro y acérquense también a esa zona que escogieron con la banda cuatro vamos a a trabajar ahorita me avisan cuando terminen si nada más dejan el zoom ¿ya seleccionaron su zoom? ya ok ahora vamos a empezar a recortarlas el comando para recortar se llama window así como ventana ¿sale? entonces en el cuadrito que les decía que es como un ejecutador o buscador ahí escribimos window y damos enter nos sale este menú ¿sale? este menú ¿qué les indica? primero en esta parte en la parte izquierda de arriba nos dice cuáles son los archivos que vamos a cortar entonces vamos a darle un clic en ese renglón y luego en los puntitos metemos la banda cuatro ¿sale? ahí está en el comando pon window ¿window? ajá es como se va a llamar mi archivo ¿no? y va a salir luego le voy a poner siguiendo como me organizo pongo w b4 la w me indica que es un window de la b4 en ese mismo orden el menú de abajo me dice especifica que como vas a cortar tu imagen y me da tres opciones por filas y columnas por posición geográfica o por una imagen existente voy a escoger el de filas y columnas voy a mover tantito este para acá y este para acá para que lo vean entonces si escojo filas y columnas en la siguiente columna me dice cuál es tu fila superior izquierda y cuál es el valor de tu fila superior izquierda entonces ¿cómo sé esos datos? posicionando exacto vuelvo a activar el 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 feature propeters el bloc amarillo lo vuelvo a activar y voy a dar un clic en el cursor aquí en la esquina superior izquierda del b4 de b4 exactamente ahí le doy un clic y entonces en mi bloc amarillo ya me dice el valor de la columna y el valor de la fila ese valor de la columna es el que va en donde te dice columna superior izquierda entonces para mi caso el valor es 6,2,20 y para la fila mi valor es 41,12 41,12 ok ¿alguna duda? ¿alguien se trabó aquí? ¿no? bien entonces ¿qué me queda? me quedan las filas y las columnas inferiores derecha lo que me piden ¿sí? vuelvo a mi imagen b4 y ahora voy a dar clic en la esquina inferior derecha ahí doy un clic y los valores de columna y fila cambiaron ¿sí? esos nuevos valores son los que van en los siguientes dos campos entonces para columna mi valor es 65,84 y para mi fila es 44,33 ¿sale? y ya que metieron esos valores ya den clic en ok va a salir una nueva ventana y si se alejan van a ver que ya la recortó ya no es toda la imagen es el recorte de su zoom ¿sí? bueno ya lo hicimos para una banda ¿cuántas nos quedan? 7 no o sea si quedan 7 pero ¿por qué no son 7? son 3 son 3 las que usamos el color las que usamos el falso color ajá usamos 1, 2, 3 podría ser eso pero la 8 la podemos cortar en operaciones matriciales ¿qué te piden? que las matrices como deben de hacer ¿cuándo es? ¿cuándo es? ¿cuándo es? exactamente la 8 que es pancromática su resolución cambia entonces tiene más cuadritos digamos que las otras entonces es una matriz mucho más grande que la otra no nos vamos a poder recortar ¿sale? entonces vamos a borrar este de B4 y vamos a meter la B1 la B2 la B3 la B5 hasta ahí solo 4 aquí en número de filas vamos a meter 4 y aquí metemos la B1 la B2 la B3 y la B5 ¿sale? ¿sale? no B4 no B4 B5 hasta ahí paramos hacia abajo en esa misma columna nos dice Output Preflix y nos dice reemplazar o agregar ¿sale? si vieron en este otro cuadrito vamos a darle click donde dice agregar y en la parte de Output solo escribimos W ¿qué estamos indicando ahí? que queremos que nos agregue una W al nombre actual del archivo de esa forma todos los que salgan va a ser W B1 B2 B3 ¿sale? y llevamos el mismo nombre que el que hicimos anteriormente ahora dice especificar el tipo de recorte o el tipo de window lo vamos a hacer con la imagen que hicimos que acabamos de hacer entonces escogemos la tercera opción que dice Unexisting Window y buscamos la W B4 ¿es esta B5? si esta B5 y le damos OK y entonces en automático nos pone ya las las coordenadas ¿sí? ¿vale? y entonces damos click en OK y esto es ya entrar en la maquila de hacer mapas ¿no? vean cuando le dan OK no se me actualizó el listado entonces vuelvo aquí y dos le doy doble click o aprieto F5 y se me actualiza que te dice la pregunta ¿vale? ¿ahí está la ¿estás? aquí cambia de aquí el ¿estás? 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 entonces ya tenemos aquí con levo B1 con levo B3 de 4 de 5 ahora sí vamos a empezar con los filtros de paso bajo si las quieren ver pues pueden darle doble click para abrirlas y visualizarlas ahí están las 5 imágenes todas salieron bien para los filtros el comando se llama filter entonces aquí estamos en donde escribimos window ahora escribimos filter y nos manda a este menú media gaussiana mínimo mediana máximo adaptive box moda se consideran digo y desviación estándar son los de filtro de paso bajo exacto y de la plasian hasta sobel son los de filtro de paso alto del lado derecho tenemos 3x3 5x5 7x7 o más esto significa el kernel que ocuparíamos para multiplicar a la matriz original y abajo pues ya no más en qué nombre vamos a llamarlo ¿no? vamos a usarlo por la media en input vamos a meter la window w window v1 y en output vamos a llamarlo media w v1 ¿vale? vamos a usarlo ahorita de 3x3 mientras más grande sea su kernel que van a multiplicar el filtro va a ser más más agresivo ahorita lo ocupamos de 3x3 para que no se tarde tanto la compu ¿sale? le damos click en ok nos salió nuestra primera imagen vamos a poner a las dos imágenes los dos las dos bandas para compararlas ¿sale? aquí está v1 window v1 vean aquí window v1 y voy a seleccionar dentro de mi listado window w w1 y media w1 quedan seleccionados le doy click derecho sobre lo seleccionado o sea sobre lo azulito para que me despliegue este menú ¿hasta acá vamos todos? ¿si? me voy a donde dice crear y en crear escojo el que dice raster group ahí está si ven me genera una carpetita donde voy a tener dos archivos que se llama w1 y mil w1 selecciono que quede en azulito el raster group y arriba en el menú de comandos ubiquen este que se llama group link ¿si? a ver repito selecciono en azul la carpetita que se llama raster group ubico el group link y le doy un click ¿sale? voy a cerrar mis imágenes que tengo acá y voy a abrir las imágenes que están dentro de la carpeta raster group ¿sale? ahora vean si le hacen el suma una se le hace el suma la otra chequen que haya hecho eso ¿si? ok si hace eso es que hicieran bien su raster group y su unión de grupos ahora si ya que tienen esta unión y que se manejan a las mismas escalas una y otra comparen el filtro versus la imagen original si en group link son los mismos ¿son los mismos? empezamos por ahí no ¿verdad? bueno ya vimos que hay diferencia ahora ¿qué? ¿qué diferencia hay? ahí les dan los los junta los junta ajá eso es lo que podemos ver en el histograma ahora vean conforme a su desviación estándar conforme a su mínimo máximo les está quitando los extremos los valores extremos tanto para abajo como para arriba los está quitando y los está todos metiendo a una sola clase eso es lo que hace una media ¿no? ¿cómo lo vemos en la imagen? ¿cómo lo vieron ustedes en la imagen? ¿qué cambió? ¿se ven iguales? ¿cómo se ven? más nítida más nítida ¿pero cuál? más nítida la que no está la que no está metiéndose ¿no? la que no está metiéndose ¿no? la que no está exacto ¿por qué? pero si te alejas te suavizó una respecto a la otra no tenemos ahorita ruido atmosférico por eso se ve mejor la original que la otra ¿si? es como cuando ustedes meten su fotografía de su de su cara y le hacen un retoque cuando se borran sus imperfecciones del rostro ¿no? así entonces eso es lo que hace un filtro de media digo de sí de media vamos a ver lo que haga un filtro de de mediana y ya con eso vamos a recesión vamos a ver un filtro de mediana igual para la B1 o la la que quieran de los reportes un filtro de ¿Manda ahí, verdad? ¿Manda ahí? ¿Cuál es el exilio para Pastor Roo? Los con los que trabajé, el recorte, que metiste al filtro y el filtro. ¿Y si abran esos? Los raster, los del raster group. Ok, entonces, una de las cosas padres de esto es que tú lo puedes graficar, pero si les pasa como a mí, que los gráficos nomás no me los imagino, entonces tienes la parte de la imagen. En la imagen ya es más explícito. Por ejemplo, estoy perdiendo la caracterización de los humedales artificiales del campo de golf. De aquí a acá. Aquí me hace que tengo más superficie de campo de golf que aquí. Esa es una que otra. También de las ciudades, no pierdo lo que hay entre ciudades, entre las calles y la zona urbana y me lo generaliza. Si lo vemos ya en la gráfica, lo que está haciendo es que este es del histograma de la B4, me está incrementando estas partes y estas partes, que puede corresponder o al campo de golf o a la de las ciudades. Ya nomás hay que ver qué valores son, ¿no? Estos son 85. 85. Entonces esta parte es lo que te está cambiando de la ciudad. ¿Qué gráfica es la del filtro? La del filtro es esta, la de la derecha. No, entonces en la derecha me incrementa o me hace más general los valores urbanos que están acá y los valores del campo de golf, me lo generaliza. La comparación de acá, si ven, tengo una gráfica de una barra de frecuencias más alta aquí y aquí. Ahora, si vemos estas tablas con respecto a la imagen, el campo de golf lo generaliza más en el filtro que en el original. La zona urbana, igual, pierdo el detalle que hay entre calles o entre colonias, aquí. Si vemos hacia abajo, igual, en esta parte. Entonces, estos son los filtros. ¿Alguna pregunta? Ahora, filtro mediana versus a media. Bueno, es que no agarré las mismas bandas. Si ustedes agarraron las mismas bandas, pueden comparar lo que hace una media con una mediana. Si, ¿alguna pregunta de los filtros? ¿Seguros? Bueno, entonces, un receso. Nos damos unos 20 minutos. Regresamos 10.50, porfis. Gracias. 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 Bueno, vamos a los de paso alto, seguimos ahí en filtros, vamos a escoger el Laplacian de 3x3, vamos a trabajar con una imagen la que ustedes quieran, pero con esa vamos a seguir trabajando, yo voy a escoger la 4 y en Output le voy a llamar Laplac WV4, sale y le doy OK, de una vez voy a hacer el de High Pass con la misma imagen. Y por último voy a hacer el de Sober. Vamos a ver ahorita Laplacian y High Pass. ¿Cuál fue el último? El último fue Sober. Sober. Bueno, hagan su Raster Group para que cuando muevan uno se muevan todos. Vamos. 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 Sober. Raster Group. Ya. 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 Ok. Ok. A mi me salió en este tono amarillo, voy a aprovechar para explicar cómo se cambian las tonalidades. Las tonalidades o las paletas de colores. Las tonalidades o las paletas de colores. ¿Ven que? El tonalidad que entró ¿Cuánto fue? De 3x3. Si es en 3x3. Y Laplacian. Y Laplacian. Y Laplacian, Sobel y High Pass. Laplacian. O sea, 2. 3. Voy a cambiar la paleta de colores. ¿Ven que hay una barrita flotando que se llama Composer? ¿Ya la encontraron? En esa barrita que se llama Composer, hasta abajo, a la izquierda, hay una como nota, un dibujito de una nota que se llama Layer Properties. Le doy, voy a dar clic ahí, y se me despliega esta barra. Sale en esta barra, en la parte casi de hasta abajo, ahí dice Archivo de Paleta. ¿Ya la encontraron? Y dice Quant. Chequen que en Layer Properties, abajito de Layer Properties, les indica el archivo en el que están trabajando. En mi caso es Laplacian. Entonces, ahí otra vez en Paleta, en Archivo de Paleta, le doy en los puntitos, y ahí puedo cambiar el color que yo quiera. A mi me gustan más los grises, entonces voy a escoger el que es Grade 256. Ajá. Y voy a hacer lo mismo para el de Paso Alto. Selecciono Paso Alto, me voy a Composer, al botón de Layer Properties, y luego donde dice Archivo de Paleta, le doy en los puntitos, y busco el Grade 256. ¿Listo? De esta forma ya tengo mis dos imágenes en las mismas tonalidades. Dale ahí que es el lado. En los puntitos. A tu derecho. Ajá, ahí. Ahí están. Aquí en este botón, en Layer Properties. No. Y ya que abriste Layer Properties. Donde dice. Paleta de Colores. Paleta Fine. Casi hasta abajo. ¿Paleta? No. ¿Arribita? En los puntitos. Ajá. En los puntitos, ahí le das, y que se despliegue la lista, y escoges el Grade 256. Para ambas imágenes. Ajá, para ambas imágenes. Así ya tenemos los dos imágenes. ¿Ustedes tienen ese color y son diferentes las tonalidades? Eh, sí. Pueden ser de 16, o pueden ser de 8. ¿El de Sobel no? El de Sobel no, porque usa otro algoritmo. Ahorita nada más, este que son similares. High Pass y La Placian. ¿Porque es Sobel? Es High Pass. Ajá, tenemos High Pass y La Placian. Pero hicimos los tres. ¿Vean? Vean el de Sobel como es diferente. Por eso ahorita no lo metí. No lo metí. ¡Que por qué la水 sea el de Sobel!!! ¡No pensé! ¡No pensé! ¡Du評adme! hasta aquí vamos bueno entonces vamos a comparar vamos a acercarnos a los límites a las zonas que te detecen entre el mar y la tierra o entre el río y la tierra y que puedes decir de este filtro a comparación de los otros remarca la línea costera remarca la línea costera que más los cuerpos de agua o los ríos pues o carreteras o sea en general para que lo usarías para mapear el terreno los límites límites o formas si entonces límites o formas en general de hecho estos filtros también lo ocupan en microscopios para detectar formas de o lo que sea si es para formas de ahí se sacó este filtro entonces para eso lo pueden ocupar por ejemplo la línea de costa este ybra puedes sacarla también entonces vamos a ver ahora el otro el sober el sober es menos agresivo que la que la plasian o high pass en que sentido menos agresivo que no se va a los valores extremos entre uno y otro una de las cosas que los anteriores hace para poder remarcar las formas es que los límites son valores extremos que no se encuentran o en el mar o en la tierra o en el cuerpo de agua o en la vegetación por eso te remarca muy bien las formas el sober no funciona tan así por lo que podemos ver este límites dentro de los límites o sea en otras palabras límites que estén dentro de la zona terrestre o cosas objetos que estén en el mar este pedacito de mar que tengo yo y esas cosas que se están detectando son las nubes o los fragmentos de nubes que se están formando ahí eso lo podemos detectar podemos detectar aquí en el mar si ven en la original si se acuerdan esta parte era como sedimento se veía como arena y aquí el sober si lo detecta en cambio en el otro no a eso me refiero que es menos agresivo cuando usarlos pues ustedes ya van a depender de lo que quieran utilizar por ejemplo este es muy bien si tuviéramos una zona urbana más grande que la que ahorita tenemos de Huatulco este funcionaría muy bien para detectar las calles entre en la zona urbana los límites de calles no tanto el high pass porque ese me detectaría el límite de la ciudad pero no los límites que hay dentro de la ciudad entonces el sobre nos va a servir más para cosas como muy detalladas cosas más grandes y si muy detalladas pero siempre y cuando tu escala sea grande si para eso puede servir el sobre entonces estos filtros de paso alto son ya más este directos hacia análisis que quieres realizar de la imagen y los otros los de paso bajo son hacia corregir ciertos errores en la imagen si hiciéramos un sobel o no sé cómo se podría llamar con con sentinel no nos arregla con un niño ¿verdad? ¿por qué? sí, porque es un escala más si o sea si es lanzat y quieres aplicar un sobel necesitas una ciudad más grande pero si es sentinel con Huatulco podría funcionar ok entonces para eso funciona este filtro de paso alto ¿alguna pregunta hasta acá? ¿no? bueno entonces ya saben si se encuentran alguna imagen que tenga poca nubosidad o ¿cómo lo van a detectar? por ejemplo cuando se usan lentes o cuando van en un carro y se ve como medio opaco el vidrio y lo que quieren ver esas cosas si lo pueden quitar con un filtro pero si tienen nubes como las de ahorita no o si tienen mucho brillo la imagen con un filtro de paso bajo pueden quitar ese brillo ¿vale? bueno y tengan en cuenta que la aplicación de los filtros es a toda su matriz no solo al objeto que les interesa es a todo ¿vale? si lo podemos hacer una máscara y ya no la otra la otra es hacer una máscara que eso ahorita lo vamos a ver en índices hacemos las máscaras y los índices ¿sale? y los índices 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 y los índices